¿Sabes cuál es el plan? A ti te voy a comprar. Dame una voz. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. Vuelve cuando quieras. Hecha un vistazo. Recuerda, te ofreceré los mejores que... Te ofreceré los mejores que. Con cuidado, echa un vistazo. Buah, he hecho un misclic. Hice 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 misclic. detrás del hecho de que un guerrero vea a otros Ulfric lo entenderá bien bien Provencio, trae mi pluma y un pergamino ¿Vas a escribir una carta, señor? Sí, al general Tulio Debo aclarar algunas cosas antes de aceptar a esos legionarios suyos ¿A mí me aceptaste? ¿Qué la va a ver? ¿A vuestra propia vida? ¡Dispara! Pues hacia Ventalia hay un montón de cosas que no tengo desbloqueadas aunque estuve en las puertas de Ventalia Tengo los corceles más veloces de todo yo diría que un hombre como tú necesita un caballo de batalla Ninguno tiene más de nueve y el más joven tiene seis La yegua que tengo en venta tiene siete años pero goza de buena salud Tiene mucho espíritu te lo digo yo Hasta ahora la hemos llamado Reina Alcider o Ali para abreviar Llegado el momento cuando sea tuya podrás llamarla como te plazca Supongo Si tienes dinero tengo uno ya en silla Trato hecho Es el de la silla de montaña Por supuesto Ahora se fuye un poco más rápido Creo que tengo que ir por ahí arriba Creo que tengo que ir por ahí arriba Vale. 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 del juego. Va a estar gracioso cuando vuelva a consola y diga, no a mirar qué juegos hay por ahí, porque claro... Mira esta puta mierda! Tengo 180 de armadura pesada. ¿Qué tal lo ves? 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 ¿Qué tal lo ves?